Buah, que definición de huerta, eh Aquí no Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ Vamos con más partidos de esta jornada 1 de la Liga MX Vamos a ver lo que es el Lecaxa, Atlas A ver que tal fue lo que es este partido Como dice lo que son, pues eso, los dorros del Atlas Luego los rayos del Lecaxa Este partido a mi me huele a empate La verdad, todo se ha dicho Porque Atlas, la verdad, más que fichar, ha estado vendiendo Y Lecaxa Han suenado algunos jugadores interesantes para el club Pero no han hecho todavía ningún movimiento No se han confirmado ninguno de esos O sea que, no sé qué esperar Que por cierto, es Lecaxa vs Atlas Pero ponía Atlas, ¿no? Ah, no, sí pone Lecaxa vs Atlas Vale, ya que era al revés Vamos a ver qué tal fue el partido Y a ver qué tal hicieron ambos equipos ¡Uh, qué buen pase! Bueno, Camindo, sí No hay nada, no ha sido hombro con hombro No, no, no Bien, 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 bien ahí defendido ¡Uf! La primera de Camindo, ¿eh? ¡Buah, qué buen pase! ¡Qué bueno el desbarque! Y viene el defensor Sí, sí, sí Es carga Que es legal Carga legal Camindo es el único fichaje así De Lecaxa El único así destacado Porque por lo demás Mira que ha sonado John Burillo ¡Uf! Mira que ha sonado del prete Pero bueno, John Burillo Se ha hecho confirmado en plan por Atlas ¡Uh, qué bueno! El paso otra vez ahí Ganando la espalda, Camindo Tiene que pasarla ya al segundo palo La estaba pidiendo ¿Cambindo? ¡Uf! Cuidadito, Camindo Cuidadito, Camindo Que sinceramente con Cruz Azul Yo esperaba que siguiera otro torneo más Para mí lo han echado demasiado pronto Pero bueno Nada, nada, no Nada, fácil Fácil para Udillo Que viene ahí Aguirre ¡Oh, qué bueno el pase! ¡Uy, buah! Sí, fuera de juego ¡Uf! Sí, sí, eh Sí, sí Caicedo ahí ha ido con todo Con Udillo Pero... ¡Guau! Vale, uy, uy, Camilo Uy, qué despeje más raro de Camilo, eh A ver, Murillo ¡Uy, buah! Mira, si antes hablo de Murillo Ahí está Creo que puede ser... ¡Qué bueno el gol! ¡Buah, qué remate de Aguirre! ¡No, el mudo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué le pega? Le pega al defensor Y da iba a portería Mira, mira, mira ¡Pum, pum! Imparable, eh Para un portero Imparable por un portero ahí Porque dices tú ¿Cómo reacciono? Si estoy posicionado Porque... Porque había leído bien El remate del mudo La paraba El remate del mudo La paraba Pero... Mirad ahí Que, por cierto Qué bien ahí Caicedo, eh ¡Oh, eh! Caicedo ¡Uy! Buena recuperación ahí Qué bien Rocha Qué bueno El pase al espacio Para Caicedo Y bien atento Bien atento Es Gutiño el que está en la portería ¿Verdad? Qué bueno A ver Qué bien Camindo Entre tres, eh Bueno, bueno, bueno Bien ahí Qué bien atrás Segunda mitad, chicos Suiza Uy, solo Qué error Uf Bien ahí No, no No es Gutiño No es Gutiño, eh No es Gutiño Nada, nada Fácil A ver aquí Geriberto El Geriberto como titular, eh Qué bueno el centro Qué mano más buena, Camilo Fuera de juego No, y que ha pitado Ha pitado, ¿verdad? Se ha escuchado un silbato Qué centro más bueno de Geriberto, eh Menos mal, titular A ver, Caicedo Que te pierdes Claro, claro, claro Te has liado tú solo, eh Me está gustando el partido de Cambindo En el tema de Uy, buah Vaya pisotol Amarilla Amarilla Eso es amarilla, eh Eso es amarilla Ah, que ya tenía una, Rocha Ya tenía una Madre mía, Rocha Es amarilla Y si ya tenías una, pues No hay más A la calle Pues no empieza bien el capitán, eh El capitán de Atlas No empieza bien Oh, qué bueno Humano Claro, bueno, humano Muy, muy efusivamente Oh, el Cambindo No te perdonan una vez A ver, Edgar Uh Que se duerme Que puede ser penalti Sí Sí Yo creo que lo hay, eh Yo creo que para marcarlo Van a revisar Necesito ver otra Toma ¿Ves? Que no me parecía a mí como para marcar, eh Qué bien el recorte Ya se la, que eso es Muy bien y ganando el espacio ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Tenías? No me lo puedo creer El 2 No sé ahora mismo quién es Pero estaba solo Libre de marca La La, 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 la Decaxa En la segunda mitad Se ha hecho dueño del partido Sobre todo a raíz de esa expulsión de Rocha Que ya en la primera mitad Había dejado buenas sensaciones En algunas jugadas Pero No llegan con claridad Sigue, sigue Míralo Qué bueno el centro es junto a palo Ay, qué mal Ha enganchado Era difícil Era difícil enganchar la volea Pero podía haberla bajado normal Porque estaba Caicedo dentro del área Que no se hubiera mantenido Qué bien Vale A ver que Heriberto Es Heriberto Vale Es que Con algunos lo que es la H Se pronuncia como así Como sería en un principio Como estaba diciendo Heriberto O como en los Simpsons Vale Homer Porque en inglés es Homer Y luego Uy Y luego pues eso Puede ser Como es ahora Como es el nombre Heriberto Vamos a llamarle jurado Uy Qué bien Vale Viene Retención Ojito Cuidado ahí Con retener el balón Cuidado ahí Con retener el balón Había mano en ataque De todas formas Si esa jugada llega a prosperar Era mano en ataque El 30 Sabéis Le ha pegado en el codo Vale Reclaman falta Pero Escúchame Necaxa está jugando En casa Uy Qué buena mano Qué buena volea Necaxa está jugando En casa o fuera Porque Ya van varias A Qué buen gol aquí Qué buen gol Vale Si ahora sí que se escucha La afición de Necaxa Es que Se ha escuchado un silbato No sé Ojito eh Buen gol de Monreal Eh Buen gol de Monreal Eh Es que ya llevo varias acciones Que Se llevaba algún golpe En lo que es en defensa Atlas Y se escuchan mucho Las quejas Como si fuera Lo que es un partido en casa Me lo ha parecido Buen gol de Monreal Empate en extremis En el 88 Eh Y espérate Que buscan el segundo Se está añadido Minuto 90 Uff Muy jurado Uy como lo ha intentado Ahí eh Buah Ojo que lo está buscando Necaxa eh Ahí Un córner así En corto ahí Cuando te la tienes que jugar Que varía ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pecheada de Atlas No me lo puedo creer Y como han defendido Tan mal Si se veía Que iba a sacar El corto Que iban a sacar El corto en córner Que se veía De aquí a Pekín del Sur Madre del amor hermoso Madre mía Vaya remontada De Necaxa En cuatro minutos En cuatro minutos Y mira que le ha llegado A tocar Mira Gol de Alan Montes El hermano de César Que por cierto César Montes Hizo un partidazo Contra el Girona Este fin de semana Y se ha lesionado Dos a uno Victoria de Necaxa Al final Y de extremis Sufriendo Y como digo No llegaban con claridad Tampoco También digo Atlas no ha hecho partidazo En la primera mitad Ha tenido sus coletazos Y poco más Luego la expulsión de Rocha Les ha pasado a factura Chicos Vamos a ver el siguiente partido A ver que tal lo hicieron Vamos a ver el partido De Pumas Juárez Vamos a ver el debut Lo que es pues De Guillermo Martínez De Fures Mori Acompañados de los Chiro Huerta Salvio A ver que tal Lo que es Pumas Debutando en su casa Vamos a ver Juárez También un Juárez Que se está renovando Por ejemplo Ahí vemos a Jurado En portería Villalpando También ha llegado Lo que es a la frontera O sea que Cuidadito Juárez En este torneo Que si bien en este partido Jugando fuera Y ante Pumas No creo que gane Pero cuidadito Que en el torneo Puede ser Un equipo Un equipo temer Que con los Aitor Valoyes Y compañía Cuidadito Cuidadito Primera llegada De Pumas Primer acercamiento Que pena El recorte Había sido bueno El canterrano Y la internada Aquí de Huerta Igual Buenísima Buenísima Yo hubiera chutado Ahí Aquí Con todo ese tiempo Que ha tenido Yo hubiera chutado No sé por qué Ha dudado Cuidado No te duermas No te duermas Vaya balón Más comprometido A Julio Menos mal Que no llevaba Dirección portería Pero A un portero Nunca le puedes dar Ese balón así Nunca Vale Viene ahí el control Que bien la ha pinchado Que bueno el centro Solo Ay es Ay Ay Del prete Ay del prete No se lo esperaba Martínez Míralo Él se esperaba Que rematara A ver al drete Que bien ahí el pase Ay que pena el remate Buen centro Dal drete Míralo No el centro ha sido buenísimo Pero no No ha podido rematar bien Ojo de correr Corner para Pumas A ver Salvio Que bueno Uy penalti Uy penalti La desplaz Mira 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 de aquí Bueno 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 Le desplazan ¿No? A ver aquí Uy Mira 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 aquí Buah es penalti Fijaros eh El trece Abajo 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 Fijaros en el trece Buah es penalti Hola 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 El contacto Hola 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 Mirad aquí El de Pumas va a disputar el balón Mira lo que hace el de Juárez Esto es penalti Hola vaya robo esto Que mal el árbitro ¿no? Y digo robo por parte del árbitro No por parte de Juárez Ni Sabéis que Hola que para donde Julio Sabéis que cuando comentó estas cosas Estos errores arbitrales No es que Ah es que Juárez O es que no se quien Ha robado O es que Pumas O es que No Son los árbitros Que no hacen su trabajo Ah pues no ha sido Julio Ha sido el defensor eh Creía que era Julio Eso es penalti Eso es penalti El de Pumas ya estaba saltando Para ir a por el balón Y el de Juárez Que ha hecho Lo ha desplazado Y el VAR Wow Wow Voy a dar mi traje Ojo fue un esbori Ojo fue un esbori eh Le imagino que la segunda mitad Tendrá minutos eh Uy que bien el pase Áviles Que bueno Uy 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 espérate eh Esto puede ser penalti Esto es penalti Avilés va en carrera Por el balón Que dice que va A ver A ver La carrera de Avilés Es hacia el balón No hacia el jugador El de Pumas Mete la pierna entero Para cortar el balón Y no puede cortar el balón O sea Os lo voy a volver a poner Mirad Recorte recto Mete la Que Avilés obviamente Cuando nota el contacto Ya se cae Pero hay contacto Mira aquí Ya está Claro que lo toca Y Avilés A la que A la que nota el contacto Porque Eso tú puedes seguir en carrera Si quieres Si quieres De hecho para mí es más creíble Para mí es más creíble Si sigues la carrera Y te trastabillas Con la pierna En plan Porque te la ha metido Porque es lo que ha hecho Que entonces ahí tienes más enteros De que te pide penalti Pero si lo exageras Así la caída No te lo van a marcar Porque has exagerado La caída Pero perfectamente Con ese toque Que hay ahí Porque además Lo han dicho luego Los comentaristas Hay toque Lo pueden marcar Una cosa es Ay que pena Una cosa es que metas El pie descaradísimo Como ha hecho Algunos jugadores De yo que sé Tienes aquí la pierna Y el delantero va así Y hace pum ¿Sabes? Meter el pie así Eso es descarado Y obviamente No te lo marcan Pero aquí Que ha ido recto Igual A por el balón En esa misma carrera Si lo marcan Uy que pena ahí Yo creo que el árbitro Ha dicho Me lavo las manos Un penalti por otro Porque para mí El de Pumas Era penalti a favor Yo creo que ha hecho eso El árbitro Una por otra ¡Qué buena mano! ¡Ay me ha jurado! ¡Vaya parador! ¡Buah! ¿Cómo gana esos balones Martínez? ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno ese balón parado! ¡Qué bueno es por arriba Lo que es Guillermo Martínez! Ojalá de verdad Que vaya a la selección Continuamente Porque lo que te pueda aportar Dependiendo de qué partido Si sobre todo Para la segunda mitad O sea Dependiendo de qué partido Para mí Podría ser titular Pero sobre todo Para el tema De las segundas partes Para Para cambiarte Lo que es el El modo de juego En plan Si no puedes Lo que es Elaborar jugadas De toque y toque E intentar llegar al área Tocando A puro centro Por las bandas Y a rematar ¡Uy! Lo que ha tenido ahí Vamos Yo lo tendría Claro A nivel selección Yo lo llevaba Para eso Si es que es como Con los Países Bajos Huegros Sale la segunda mitad Para esas cosas Pues lo mismo Con Guillermo Martínez ¡Uy! La que casi lías ahí Pero ha salido bien Vale Ponla allá Ponla allá Ponla allá Eso es Qué bueno el centro ¡Uy! Qué pena Mira que lo está intentando Pumas Lo está intentando Pero no llega el gol A ver aquí Aldrete Vale Huerta Vale Viene Huerta Sigue Huerta De dos Suelta ya el balón Eso es Qué bueno el pase Por favor No me la falles Qué golazo Qué balón le ha dado Huerta Qué balón le ha dado Huerta Yo digo Como falles eso Con el regalo que te ha dado ¡Buah! Qué definición más buena También del Toto Salvio Qué definición más buena ¿Eh? ¡Buah! Míralo ¡Buah! Qué golazo Y qué jugada de Huerta Ya era hora de que marcarais Y suficiente ha hecho también jurado ¿Eh? Y encima ha tocado también aquí el balón O sea suficiente había hecho jurado En el partido Qué bien Pumas Mira, mira, mira ¿Eh? ¡Buah! Qué pase Cómo lo ha visto Cómo lo ha visto ¿Eh? Pues 1-0 1-0 en el marcador ¿Eh? A ver a Milés ¿Entra? Eso es ¡Uh! Ahí no hay nada Bien ahí Bien ahí Ortiz A ver aquí Huerta Bien Ahora la banda derecha A ver ya ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué pena! Qué pena ahí Martínez ¿Eh? A mí me gusta Cómo confeccionaron Qué pena Sí Sí La verdad que sí Mantienes lo que es la zaga defensiva Refuerzas un poquito lo que es el centro campo Y delantera Sobre todo delantera ¡Uh! ¡Uy! Pues es roja ¡Uy! Es roja Es roja por último jugador ¡No! ¡Amarilla! A ver Es su último jugador Y encarando portería ¿Veis? Es su último jugador Y encarando portería Es roja Es roja Es que Ojo por cierto Han metido esto ¿Eh? Interesante Interesante Pero Pero No sé si habrán mostrado Toda la charla del mar Esto también estaría bien Que lo mostraran Pero bueno Ya es un paso Es roja Por lo que estaba comentando Es su último jugador Y va encarando portería Importante eso último ¡Solo! ¡Solo! Fuera de juego Furi Osborne Siempre estás en fuera de juego Tío Siempre le pasa Siempre le pasa Pues eso Lo que he comentado Que es que Era último jugador Y sobre todo eso Encaras portería Te van a sacar la roja Ahí Si no hubiera encarado Portería A amarilla ¡Oh el poste! ¡Oh! ¡Ela ha fallado! ¡Claro! Ay Martínez Ay Martínez Ay Martínez ¿Qué has hecho? Guillermo Ay Qué error Qué error Madre mía Lo que podía Escúchame Pumas podría ir Mínimo 3 a 0 Nada Bien defendido Bien defendido Partido serio En defensa De Pumas Apenas han llegado A Julio Apenas han llegado A Julio Partido serio En defensa Pero ya digo El ataque está perdonando Mucho Buena recuperación Ahí No hay nada No hay nada Uy No hombre Bueno Bueno El árbitro No sé No sé Qué bien ahí Qué golazo Vaya golazo Podría haber falta Previa Antes Podría haber falta Previa Antes No sé Con cuánta fuerza Habrá sido Los empujones Esos Iban los dos Luchando A lo mejor Sin más Es un lance Y punto Pero ahí está El segundo de Pumas 2 a 0 Gol de Huerta Gol de Huerta Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Con uno menos Ah bueno Sí claro La expulsión Del defensor Yo digo Con uno menos Sí sí La expulsión Del defensor Qué pase Más bueno Funes Mori Buah Qué definición De Huerta Es un golazo Este Qué partido De Huerta Asistencia y gol Asistencia y gol De Huerta Sí señor Mira 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 Buah Qué pase Funes Mori Va a revisar Lo que he comentado De la posible falta No pero esto no es falta No esto no es falta Esto no es falta Esto no es falta Esto no es falta Aquí no ¿Qué dices? ¿Qué dices? El VAR está para ayudar No para depender De él Qué tremenda cagada Para mí esto es gol legal Era 2 a 0 Pero bueno Al final os habéis llevado Los tres puntos los de Pumas Habéis sido superiores De principio a fin Serios de defensa En ataque os ha faltado Cierta contundencia Pero aún así Habéis sacado el partido Juárez Nada Acercamientos tímidos El posible penalti Ahí a Bilés Y poco más Pero de Juárez Espero más en el torneo Conforme juego Sus partidos en casa Veremos Y de Pumas Cuidadito en este torneo Que les veo muy bien Y como estáis más finos De cara a portería Vais a ser peligrosos ¿Eh?